En Chiquisaca, en tiempo breve va a contar con este laboratorio de nivel 4. Si bien en Chiquisaca no se presentaron aún casos positivos de coronavirus, las autoridades en salud se preparan para afrontar la pandemia. Ante el retraso en el envío de muestras y la recepción de resultados de los casos sospechosos, se prioriza la habilitación de un laboratorio de cuarto nivel en Sucre, que será logrado con el aporte del gobierno central, la gobernación de Chiquisaca y el municipio de Sucre. En el lapso de 30 a 45 días ya tengamos funcionando el laboratorio. Tenemos el recurso humano que se está capacitando en el CENETROF para que inmediatamente tengamos implementado ese recurso humano opere de manera inmediata. También se avanza en la habilitación de salas especializadas para la atención de pacientes de COVID-19. Los centros Sentinela están ya establecidos y se espera el equipamiento para la sala de terapia intensiva, que contará con 12 camas. Con aproximadamente 12 millones de bolivianos, vamos a establecer la primera sala de terapia intensiva exclusiva para el tema del coronavirus en el departamento de Chiquisaca.